Es una vil mentira lo que han mentido desde un principio. Nuestros hijos iban a hacer esa colecta económica, muchos la hacen para ir de vacaciones a veces, iban a tomar esos autobuses, pero ya es inconveniente con la empresa, porque si no fuese así tuvieran una demanda. De antemano quisiera pedirles el apoyo de cada uno de ustedes como seres humanos que somos, antes de ser diputados, como personas, como madres, como padres de familia. Si tuvieran un hijo desaparecido, yo no creo que siguieran trabajando. Nosotros hemos tenido que dejar nuestro trabajo para buscar a nuestros hijos, el amor de nuestros hijos que nos han robado, porque se los llevaron detenidos ese día, el día 26 y 27 de septiembre. Fue una represión, fue una balacera. Buenos días a todos presentes. Les agradezco mucho de que vinieran a escucharnos a cada uno de nosotros. Eso fue lo que dije en Nahuatl. Aquí estamos los 43 padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el día 27, amanecer de 2014. Aquí estamos para decirles a la Cámara de Diputados que reconozca la legitimidad de la lucha de los padres de familia y los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Desde antes que ustedes estuvieran en campaña diciendo a la gente que las cosas iban a cambiar si les daban su voto. Mientras nosotros recorriamos llanos, poblados, barrancas, en la búsqueda de nuestros 43 hijos, nosotros, jamás recibimos de ustedes ninguna palabra de apoyo. Durante todo el tiempo han sido diputados, no han movido ni un dedo para ayudarnos. Esto no tiene perdón ni olvido, señores. Nosotros, señores, llegamos al gobierno federal en ese tiempo, después de lo que pasó, buscándole la cara al presidente Enrique Peña Nieto, pensando que aquí tendríamos ese apoyo total. Porque en el estado de Guerrero las personas que tenían a cargo, como el presidente municipal de Iguala, resultó ser una persona coludida con la delincuencia o la delincuencia misma él que ejercía. ¿Cómo es posible? Habiendo militares ahí en ese pueblo de Iguala, federales, ministeriales, estatales, y toda esa bola de uniformados que solamente servían para proteger o sirven para proteger a la delincuencia. Tantos años desde ahí y no saber cómo en realidad es ese pueblo. Es algo totalmente… está claro que ahí reinaba la delincuencia en conjunto con el gobierno. Buscamos la cara al gobernador de Guerrero y ¿qué hace, señores? Solamente se deslinda de su responsabilidad tomándose sus vacaciones. ¿Y qué hace? No hay sanciones para él. ¿Qué no supuestamente él debe de dar la cara por los actos que cometieron esas personas inhumanas que estaban bajo su mando en ese momento? Pero, señores, al gobierno federal parece que les tiene miedo a esta clase de gobernadorcitos, de presidentitos, porque no les quiere poner la mano, ¿verdad?, y llamarlos a juicio, a llamarlos que respondan por los actos. Gracias. 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 Gracias.